Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta y hoy vamos a trabajar una serie de ejercicios de asanas de yoga que nos van a ayudar a aliviar el dolor de la zona lumbar, que muchas veces por la vida que llevamos, tal vez en exceso sedentaria o por alguna contractura en concreto que tengamos, por una postura a la hora de trabajar, por un exceso de horas sentadas, sentados frente al ordenador o pues llegamos a tener molestias en la zona baja de la columna y a veces esa zona que afecta a la zona lumbar llega incluso a bajar un poquito más abajo a lo largo de las piernas, afectando al nervio ciático y puede llegar a generar molestias muy desagradables. Entonces vamos a hacer hoy una serie muy sencillita, muy lenta, muy calmada para intentar aliviar esas molestias que podamos tener en esa zona. Vamos a necesitar una manta, una toalla mismo, si quieres, y la vas a doblar de manera que tenga más o menos este ancho y la vamos a enrollar para poder utilizarla. Una vez que la hayas enrollado, mira a ver si se ajusta bien, si es demasiado alta, si es demasiado baja y vuelve a reajustar. La idea es, más o menos, esta anchura, nos vamos a tumbar de manera que este cilindro que hemos formado con la manta o con la toalla quede ajustada a la zona lumbar, ni en las caderas ni en las costillas. Entonces vamos a sentarnos, con mucho atumbarnos, con mucho cuidadito, intentando que quede colocada en esa zona que te comento. Para empezar, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a adoptar esta postura con los brazos separados y lo que queremos es intentar relajar al máximo posible esta zona. Puedes, si quieres, bajar las manos, asienta los pies, las plantas de los pies firmemente en la esterilla y simplemente observa tu respiración como si quisieses dirigir la respiración a esa zona donde sientes molestia. Y vamos a estar así durante unos 5 minutos aproximadamente. Simplemente sintiendo tu respiración y notando como poco a poco esa zona lumbar va relajándose. Al principio puedes notar molestia. Intenta que cada exhalación te ayude a relajar la musculatura de esa zona. Si quieres, puedes estirar las piernas y sentir tu respiración. La idea es que poco a poco esta zona vaya relajándose y vaya estirándose un poquito más. Aprovecha toda tu capacidad pulmonar. Y si lo necesitas, flexiona las piernas como al principio. Continúa respirando larga y profundamente. Flexiona las piernas, si no las tienes ya flexionadas, junta los pies y muy despacito inhala. Y con la exhalación, inclina las piernas hacia un lado, despacito y sin forzar. Movimiento ligero, sutil. Mantente ahí respirando larga y profundamente en torno a un minuto. Cuando termines, lleva de nuevo las piernas al centro. Vuelve a inhalar y con la exhalación, inclínate hacia el otro lado. Y mantente ahí igual respirando durante aproximadamente un minuto. Puedes acortar los tiempos si lo necesitas. Vamos a hacerlo ahora, continuo, inhala al centro. Exhala hacia un lado suavemente. Inhala al centro. Exhala hacia el otro lado. Inhala al centro y detente ahí. Vamos a levantar ligeramente los dedos de los pies. Y al bajar apoyamos las plantas firmemente y elevamos ligeramente las nalgas. Cuando bajas las nalgas, sube los dedos de los pies. Al bajar, inhala, eleva las nalgas. Exhala, baja, eleva los dedos de los pies. Continúa tu ritmo, inhalando arriba. Exhalando abajo. Es un movimiento muy sutil, no fuerces. E intenta llevar con tu intención relajación a la zona lumbar. Muy bien, después de todo momento. levantan los glúteos, vamos a aterronar, enrollar y vamos a dejar la manta a un lado, vamos a sentar bien la espalda, dejamos los pies ligeramente separados, notamos como la zona lumbar está en contacto con el suelo y vamos a continuar haciendo elevaciones pélvicas, manteniendo igual que antes la barbilla hacia el pecho para alinear también la zona cérvica, inhala arriba, eleva suavemente, exhala baja, continúa a tu ritmo, inhalando arriba, exhalando abajo, en función de cómo te encuentres, puedes hacer una elevación más pronunciada, exhala, bajo, nota como al bajar y al exhalar, toda la parte lumbar, zona baja de la columna, se asienta en el suelo, muy bien, vamos a traer la mano derecha, la rodilla derecha, y vamos a inhalar trayendo la rodilla hacia nosotras, exhalamos, extendemos el brazo, a tu ritmo, inhala, acércalo, exhala, extiende, cambia de pierna, inhala, trae la rodilla hacia el pecho, exhala, extiende el brazo, hazlo tres veces, muy bien, vuelve a recolócate, vamos a cruzar las manos, exhalamos, y vamos a hacer lo mismo ahora con las dos piernas a la vez, exhala al estirar, inhala al traer, hazlo tres veces también, y cambia el cruce, la mano que tenías por encima, ponla debajo, muy bien, relaja, y por un lateral vamos a incorporarnos con la ayuda de las manos para no hacernos daño, y nos vamos a colocar en postura de gato vaca, si tuvieses molestias en la zona de las rodillas, puedes utilizar la misma manta que estás utilizando para amortiguar un poquito la zona, hace falta que la pobres tanto, y vamos a colocarnos de manera que vamos a colocar las rodillas justo debajo de las caderas y las manos debajo de los hombros, vamos a hacer gato vaca acompañando con la respiración, pero no vamos a hacer un movimiento muy amplio, vamos a intentar hacer un movimiento más sutil que lo habitual en gato vaca, y vamos a llevar nuestra atención a la zona lumbar, entonces inhala en vaca, exhala en gato, sin forzar, llevando tu atención a la zona lumbar, inhala en vaca, exhala en gato, si no tuvieses molestia en la zona lumbar puedes hacer un movimiento más amplio, inhalando y arqueando más en vaca, estirando, arqueando más en gato, muy bien, y desde aquí vamos a apoyar los metatarsos, ponemos el pie en flex, llevamos la pierna derecha al frente, de manera que el pie quede justo debajo de la rodilla, en todo caso puedes dejarlo un poquito más adelante, que el pie y la rodilla apunten a la misma dirección, y desde aquí vamos a llevar las manos en puños, vamos a llevarlas a la zona del sacro y vamos a avanzar ligeramente en bloque, es decir, no vamos a generar un arco, sino que vamos a avanzar en bloque, desde aquí llevamos la mano derecha a la pierna y subimos la mano izquierda, y desde ahí simplemente nos mantenemos respirando. este músculo de aquí coincide mucho con la tensión que se pueda producir en la zona lumbar, por eso es conveniente estirarlo también, recuerda no hiper adelantar, simplemente ligeramente, respira, inhala, exhala, vuelve a apoyar las manos, lleva la pierna atrás, colócate de nuevo en gato vaca y comienza, inhala suavemente en gato, exhala suavemente en gato. de nuevo, coloca ahora la pierna derecha en flex, adelanta a la izquierda, lleva los puños a la zona del sacro, inhala, exhala, adelanta ligeramente, intenta que la rodilla quede alineada por encima del pie, si adelantas y quedarse por encima del pie, entonces da un pasito un poquito más largo, y desde ahí apoya la mano izquierda, eleva la derecha y respira, estírate. muy bien, vuelve de nuevo, manos al suelo, lleva la pierna hacia atrás y realiza un par de movimientos en gato vaca, inhalando en vaca suavemente, exhalando en gato, llevando tu intención y tu atención a la zona lumbar. muy bien, tal cual estás, dobla un poquito más la manta y en la parte que sobresale vas a apoyar los huesos de la cadera, vamos a intentar quedarnos ahí con los huesos apoyados, junta los pies y alarga los brazos, lleva la frente al suelo y mantente ahí lo más relajadamente posible respirando profundamente, intentando elongar la zona lumbar. inhala profundamente, y con ayuda de las manos, incórporate, deja la manta a un lado y vamos a ir solo en el caso de que sientas que estás a gusto, vamos a ir a postura de bebé o balasana para estirar la zona lumbar un poquito más. Si tuvieses una postura completa, simplemente intenta mantener las nalgas cerca de los talones, deja los brazos a los lados, relaja los hombros y lleva tu respiración a la zona de la espalda. Si notas es que al llevar la cabeza abajo, levantas el culete, puedes ayudarte con un cojín, un poquito más bajo si quieres, en la altura de la frente para ayudarte con la alineación. Y ahí, en cualquiera de las modalidades, inhala y exhala, notando como al inhalar la espalda se ensancha y se hace grande, al exhalar se relaja. Y ahí, en cualquiera de las manos. Puedes estar así un par de minutos y si lo creyeses conveniente, podrías ya prepararte para relajarte completamente. Simplemente asegúrate de que la zona lumbar queda bien pegadita al suelo, puedes colocar un cojín debajo de las rodillas, para hacer que no se genere tanta curvatura en la zona lumbar y estés más a gusto, más cómoda. Ve notando como esa zona lumbar está mucho más relajada. Y si lo consideras, puedes mantenerte 5-10 minutos relajándote. Si el dolor que sientes en la zona lumbar es muy intenso, te recomiendo que te quedes relajándote y termines como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Pero si quieres activar un poquito más o tienes un nivel un poquito más avanzado de yoga o el dolor no es tan intenso, te recomiendo que trabajes, puedes adaptarlo a cómo te encuentres en estos momentos, que trabajes también el estiramiento de los nervios ciáticos, que son los nervios de la vida que bajan, casi se enganchan en la zona lumbar y bajan por detrás de la pierna y a veces estas congestiones a nivel lumbar nos pueden ocasionar y pueden remitirse, expandirse por este nervio ciático. Lo que vamos a hacer es, de manera muy suavecita, mantener una apertura que a ti te resulte cómoda. Si notas que así estás bien, perfecto. Si notas que puedes abrir un poquito más, abre más. Pero si notas que al abrir la espalda se curva, entonces cierra un poquito. Es importante que mantengamos la espalda lo más elongada posible. Y desde aquí vamos a girarnos hacia una pierna, vamos a inhalar y agarrándonos, haciendo un poquito de palanca en la pierna, vamos a bajar suavemente con intención de llevar el pecho, el abdomen hacia la pierna. Evitamos este tipo de estiramiento donde estamos favoreciendo una postura errónea, una curvatura de la espalda. Barbilla ligeramente hacia el pecho y mantenemos ahí, notando cómo estira el nervio ciático, el nervio de la vida. Respira profundamente y adáptalo a tu elasticidad. Si puedes, de manera fácil, sin forzar, baja más. En ninguno de los casos fuerces. Con cada inhalación, proyecta tu columna hacia arriba y hacia delante. Con cada exhalación, estira y baja. Cada vez que exhalamos, el cuerpo, todos los músculos se relajan. Por eso una exhalación es cuando debemos aprovechar para estirar. Continúa durante un minuto respirando larga y profundamente. Y cuando termines, inhala, vuelve al centro y cambia hacia la otra pierna. Igual, gira un poquito, inhala, baja suavemente lo que te permita tu elasticidad. No te exijas, un poquito ya implica que estés trabajando bien. No fuerces. Recuerda, inhala arriba, exhala al bajar y mantente ahí. Respirando larga y profundamente. Y permitiendo que con la exhalación, todos los músculos implicados estiren un poquito más. Inhala arriba, exhala y despacito, descerrando las piernas. Vamos a ir terminando ya. Vamos a colocarnos flexionando una pierna. La mano que coincide con la pierna flexionada la ponemos lo más cerquita posible de la espalda para tener una buena alineación. La pierna estirada con los dedos hacia el techo, hacia el cielo, y nos cogemos con la mano contraria, como si quisiésemos abrazar la pierna y giramos para mirar por encima del hombro de la mano que está apoyada. Mantente respirando larga y profundamente. Si quieres hacer este ejercicio un poquito más exigente, cruza la pierna por encima de la rodilla, pega el pie cerquita de la narga y agárrate igual abrazándote. Utilizamos la mano como apoyo y mantente ahí. Respirando profundamente. Para un poquito más avanzado, haríamos el nudo, el agarre, meteríamos esta mano por debajo entre la pierna y buscaríamos la mano por detrás. y mantendríamos ahí la espalda lo más recta posible. Adáptalo a cómo te encuentres, a tu práctica. Inhala y cambia de pierna igual. Estiramos la otra pierna, me pongo así para que me veas mejor. Juntamos el talón lo que puedas, mano apoyada atrás, pierna estirada, dedos activos hacia el cielo, y con la mano contraria, buscamos la pierna y miramos hacia atrás. Con cada inhalación visualiza como si tu espalda se alargase, se elongase, y con cada exhalación rota un poquito más. Si quieres puedes meter un poquito el codo para hacer palanca. o si quieres ir a la postura un poquito más avanzada, agárrate bien, abraza, abraza la pierna, o llega a hacer, si estuvieses cómoda, como el enganche. Inhala profundamente, deshaz la postura, y ahora sí, si no lo has hecho antes, puedes prepararte para relajarte por completo. Asegúrate bien de que la zona lumbar está bien apoyada en el suelo, sin que quede hueco. Para eso bascula un poquito la pelvis subiendo los glúteos, lleva la barbilla hacia el pecho, y relájate completamente. Recuerda que siempre que lo necesites, puedes poner un cojín debajo de las rodillas, para ayudar a que esta curvatura que se genera se corrija un poquito. respira profundamente, ve soltando, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mantente en esta postura del Sabassana, completo y completamente respirando, Completamente relajada, relajado, el tiempo que consideres, que necesites. Cuando termines, comienza a activar un poquito los dedos de los pies, de las manos. Eleva los brazos por encima de la cabeza, bosteza grande, grande, estira los pies. Entonces, poco a poco flexiona las piernas, lleva las rodillas suavemente al pecho, abrázalas. Balanceate suavemente de un lado a otro, haciendo un masaje en la zona lumbar. Coordinando el movimiento con la respiración. Recuéstate sobre un lado, preferiblemente sobre tu lado derecho. Y mantente en postura fetal, descansando el tiempo que quieras. Cuando termines, recuerda incorporarte con ayuda de las manos para no hacerte daño. Y espero que te haya sido útil. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande. Namasté. Un abrazo muy grande. 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 Gracias por ver el video.